Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados intentan proezas, despiertas, pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados. Los enamorados ocupan el mundo, se prestan el alma, evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, tenemos apretado, dime amor mío, dilo de nuevo, te quiero, te quiero. Que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Hola mis cuervitos, les he tenido un poco abandonados porque con el cambio de domicilio aún no me conectan. El internet ya casi está lista para seguir adelante, deseando que tengan un excelente día. Hoy por hoy allá vamos con la respiración para contactar. Y tenemos el haz de varas, el seis de varas y el ocho de espadas. En la base de la baraja tenemos al nueve de varas, muchas varas por hoy. Veo que tendremos una etapa de mucho trabajo, pero eso hace que se terminen todas nuestras angustias y frustraciones, tanto económicas como del corazón. Vamos pa'lante. Empezamos con nuestra triada con el haz de varas. En mi positiva pues anuncia armonía, estabilidad, crecimiento, espiritual, éxito, felicidad y sobre todo cambios positivos en tu vida. Así que trata de aprovechar los consejos ya que aún cuando salgan en posiciones diferentes siempre tienen algo bueno para decirte, para cuidarte. Los bastos en esta triada sugieren la temporada de poner el corazón en cada acción y toma de decisión. Muestran cuánto permiso nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. Cuando a veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos. Sugiere que se está llevando a cabo una nueva empresa, aunque tradicionalmente algunos interpretan que implica el nacimiento de un bebé. Habla aún más fuertemente sobre las características que vas a necesitar para tener éxito en estas nuevas condiciones. Entonces tendrás que aprovechar tu potencial para innovar, tu entusiasmo y ambición para lograr los resultados satisfactorios. Fíjate muy bien que están presentes los signos de fuego. Leo Arias Sagitario En el futuro, para tener éxito debes de pensar claramente y planificar bien. Hay un vacío en tu vida que espera ser llenado. Es tu deber el hacerlo. Prepárate para una experiencia transformadora. Al llenar ese vacío con algo para influir positivamente en tu nuevo comienzo. En el sí y el no, el haz de bastos es una carta inventiva, creativa que sugiere algún tipo de unión apasionada, mi cuernos. Nuevos comienzos positivos o el nacimiento de algo poderoso e inspirador que llegará a tu vida. Puede ser un nuevo proyecto o algo creativo en lo que tomarás parte. La respuesta a tu pregunta es muy probablemente sí. El 6 de Vara nos dice que Tendrás reconocimiento y valoración por tu trabajo. Es el éxito y el alcance de los objetivos que te has propuesto. Es un arcano mayor bastante positivo. Que se convierte en la prueba de lo bien que fluye la energía. Y de todo lo bueno que surge cuando alguien se enfoca en lo que quiere. Y desde la concentración, paulativamente empieza a disfrutar del triunfo. Y es que el éxito solo se obtiene a través del trabajo constante, siendo necesaria en algunas ocasiones esa voz de aliento y hasta de admiración que recuerda que siempre se puede dar más. Se dice que es la carta de los ganadores y de la autoestima. De manera que, para adivinar sobre aspectos muchos más minuciosos de la existencia, se hace preciso empezar por determinar lo que significa el 6 de basto en su posición natural. Y su posición en esta tríada es espectacular. El 8 de espada nos dice que en la salud todo estará muy bien. Por lo consiguiente, si se está llevando algún tratamiento médico, que tendrás excelentes resultados. No hay nada de qué preocuparse si llevas bien el tratamiento. Esto es para algunos, mis cuadris. El 8 de espada señala que tú estás con ganas de hacer cambios en tu trabajo o incluso tomar nuevos rumbos. La carta te alienta a hacerlo. El arcano simboliza los juicios legales o pleitos en el plano material, donde tendrás que implementar toda tu voluntad para luchar. Lo que significa que serán muchas las contrariedades que se te presentarán y te enfocarás para superarlas hasta ponerles fin o autoaceptarlas. Su propósito fundamental es aclarar la situación presente y te prepara para un futuro feliz, ya que afirma o niega cada juicio. Con ello te libera decisión que la determinan las cartas que lo acompañan en esta triada. Por lo tanto, tienes la manera afortunada de salir de cualquier contingencia, porque los bastos te la acompañan, sobre todo las de bastos. Así que concéntrate. Esto te ayudará a incluir una excelente interpretación para ti. En el trabajo todo sale a pedir de boca y en el amor, cuando esta carta sale, en esta posición te está indicando que tu relación en pareja no es lo que esperabas. Te recomiendo evaluar para que puedas determinar si te conviene o no continuar. Es el único aspecto donde el arcano es 100% positivo y aunque anuncia encierro en ti mismo e integridad, también indica la reflexión y control de las emociones con inteligencia. En consideraciones especiales nos dice que, con el nueve de varas de la base de la baraja, te pide no perder la fe. Necesitas ser fuerte en estos tiempos con el fin de enfrentar a futuras complicaciones, pero saldrás adelante. Tu panorama a largo plazo es muy positivo, mi cuerdito. Ahora nos vamos, Angelópolis. Ocho, Ángela y el Mago te tienen buenas noticias. Y yo feliz de que hayas llegado hasta aquí de esta triada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.